Imagina que está sonando música navideña. Esta es mi época favorita del año. Ya, espero cada año a que sea la época que todo, 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 todo es navideño. De verdad espero todos los años que llegue esta época que empieza todo lo de Navidad, porque me fascina. Yo podré vivir en la Navidad, por siempre. Es mi festividad favorita. Pero, ¿qué creen que viene junto con Navidad? Año nuevo. Es momento de poner todas nuestras metas. Vamos a fiesta, celebramos y el 1 de enero estamos listas con todas nuestras metas para el siguiente año. Lo que quiero platicar en este video es cómo hacer que esas metas se cumplan el siguiente año y que no sea nada más una lista que, pues, celebramos el 1 de enero y luego olvidamos hasta que vuelva a ser 31 de diciembre otra vez. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de los siguientes videos. Y si te gusta o si te sirve alguno de estos tips, no olvides darle like. Lo primero que tienes que hacer es, si ya tienes tu meta, evalúa, analiza y de verdad concéntrate y descubre cuál es el por qué quieres lograr esa meta. El por qué es todo lo que nos va a llevar o todo lo que nos va a motivar a llegar a esa meta. ¿Te quieres poner super fit? Ok, ¿por qué te quieres poner super fit? Porque necesito estar más saludable, porque quiero sentirme más activa, porque me quiero sentir mejor conmigo misma. No importa el por qué, eso es algo que es para ti, no lo tienes que compartir, nada más tú tienes que hacerte muy consciente de eso para que en todos los momentos donde te sientas desmotivada o que sientes que te está costando trabajo, recuerdes ese por qué y te motive a seguir haciéndolo. Ya que tienes tu por qué, busca un ejemplo de tu meta. Este canal es de nutrición y entrenamiento, entonces voy a hablar de eso, obvio, pero lo puedes aplicar para cualquier parte de la vida. Ya que tienes muy claro cuál es el objetivo que quieres y el por qué lo quieres lograr, busca personas que te inspiren a llegar a ese objetivo o busca ejemplos de cómo te quieres ver. Un ejemplo muy sencillo es, ¿te quieres poner super fit? Pues, ¿como quién? O sea, busca gente que cuando la veas digas, no manches, yo quiero estar como ella, yo quiero poner super fit. Yo, por ejemplo, sigo a muchísima gente en Instagram que me encanta verlas porque digo, no manches, yo algún día voy a ser así. Entonces busca a alguien que, igual esto es algo que es como muy para ti, porque creo que para todas nos va a motivar gente diferente, pero busca a alguien que te motive, no solo al cómo te ves, pero a vivir una vida super saludable. Algo que para mí es muy importante es que también definas cómo quieres que esté tu salud. Siempre que pensamos en fitness, pensamos en un objetivo de cómo nos queremos ver, de que no manches, quiero tener cuadritos, quiero que se me paren las pompis, etc. Lo más importante y para mí el motivo por el cual debe existir toda la parte de fitness es la salud. ¿Cuál es tu objetivo de salud? Tal vez te hiciste análisis, tal vez necesitas hacer unos ajustes ahí, tal vez solo necesitas sentirte con más energía, igual esto es algo pues de cada quien, pero siempre, siempre, siempre busca que tu objetivo de cómo te veas, tu objetivo de fitness, esté ligado también a un objetivo de salud. Te lo juro que va a hacer muchísimo la diferencia, no solo al momento de estar como en el proceso y llegar a esa meta, te va a ayudar a estar más motivada, pero cuando llegues ahí también va a ser algo que vas a haber hecho por ti, por tu cuerpo y por tu felicidad. Recuerda que siempre lo más importante es tu salud. También es súper importante que establezcas metas a corto, mediano y largo plazo. Algo que es muy desmotivante es que nos han hecho pensar que en 30 días o con un mes que hagamos un reto, una dieta, un lo que sea, nos vamos a poner ya así en la forma más fit posible de la vida. No es así, la verdad es que toma tiempo. Recuerda que la industria del fitness también es un negocio, entonces te van a vender miles de cosas con tal de que pagues y compres. Todos los que ves que te dan cambios en 30 días, así súper radicales, de que de súper panzona a súper cuadritos en 30 días, pues mira, te voy a decir, lo que han hecho es que encontraron la fórmula mágica para sacarte dinero, para hacerte que pagues algo que no te va a servir o que va a ser un quick fix, o sea, te va a durar una semana el resultado y luego vas a estar mucho peor, incluso te pueden hacer hasta daño a la salud. Entonces, recuerda esto, es un negocio, no funciona así, no es de 30 días, toma muchísimo tiempo y toma muchísimo esfuerzo. Olvídate de los suplementos, olvídate de los retos, realmente tienes que comer y entrenar como se debe para llegar a tu meta. Toma mucho tiempo el ir de 0 a 100 y mucha dedicación. Es muy fácil desmotivarse porque justo el proceso es demasiado largo y yo he pasado por esas etapas donde digo, o sea, casi quieres llorar, o sea, le has echado muchísimas ganas al gimnasio, a la dieta y demás para decir, no manches, me veo igual o no he mejorado nada o, ¿sabes? O sea, va a llegar un punto en el que te vas a sentir horrible. Si tu única meta es la de largo plazo, te vas a sentir súper desmotivada porque es un proceso. Te voy a dar un ejemplo de cómo lo hago yo. Siempre pongo metas a un corto, a un mediano y a un largo plazo. Un corto plazo trato de que sean metas por lo menos de un mes, a mediano plazo de tres meses y a largo plazo de seis meses o hasta un año. Y te voy a decir algo, busco que mis metas, sobre todo de corto y mediano plazo, sean más enfocadas a fuerza que a cómo me vea o a cuánto pese o además. Ahorita, por ejemplo, voy a empezar el año y lo que quiero hacer es por lo menos subir cinco libras, que no es mucho, pero cinco libras mi back squat, o sea, mi máximo de sentadilla en los primeros tres meses del año. Y eso ya sea como mediano porque me estoy yendo a tres meses, pero el yo tener esa meta de fuerza me va a ayudar a mantenerme motivada y a recordar en cada momento que esté haciendo back squat de que, a ver, es que en marzo ya tengo que haber subido cinco libras. Si no hago esto hoy, no lo voy a lograr. Bueno, entonces, ten metas como muy a corto, mediano y largo plazo y ten metas que no sean solo el cómo te veas. Recuerda que el cómo te veas va a ser consecuencia de muchas cosas que tienes que hacer por ti antes de llegar a eso. Ten por seguro que si comes bien, entrenas bienes y te enfocas en hacerte más fuerte, los resultados van a llegar solitos. Pues no solitos porque trabajaste mucho por ellos, pero es a lo que me refiero. No te obsesiones con bajar de peso. De hecho, yo no me peso. Nunca. O sea, bueno, una vez cada mil años porque me choca la báscula. Aparte se me hace algo que no te da un resultado real, pero ese será tema para otra vida. No te enfoques solamente en esto, ¿ok? Enfócate en hacerte fuerte, en seguir y en tener metas a corto, mediano y largo plazo. Y no olvides medir tu progreso. No hay nada más motivante que ver todo, o sea, reflejado todo el trabajo que has hecho. Yo no me peso, pero para mí lo que más sirven son las fotos. Me tomo una foto de frente a la de espaldas y puedo comparar la foto de enero contra la foto de junio y ver realmente el avance. No sé si te ha pasado que beses a alguien todos los días y como que no te das cuenta que han bajado tanto de peso, pero si beses a una persona, no la besas en seis meses, y esa persona bajó 100 gramos, lo ves y dices, wow, bajaste muchísimo de peso. Los cambios van siendo tan chiquititos que es muy difícil identificarlos. No es como que una mañana te vas a despertar y ya, six pack o pompis, así. Es tan lento el proceso que cuesta mucho trabajo verlo, pero en el momento en el que comparas fotos de tiempos diferentes, vas a ver que de verdad hace muchísimo la diferencia. Yo sé que nadie nos queremos tomar fotos cuando estamos en la forma más squishy, de la vida, pero es para ti, guárdalas en una carpeta secreta. Si te tomas una foto ahorita y la comparas después, me lo vas a agradecer porque vas a ver todo el progreso que llevas. Pero de verdad, hazlo. Cuando compares las fotos y veas el progreso, vas a sentirte muy orgullosa de haber tomado esa foto porque tú ver ese cambio te va a motivar muchísimo a seguir mejorando cada vez más. Espero que ya tengas tu meta o metas, igual dicen muchas. No sé si las quieras compartir o no, pero espero que estos tips te sirvan para enfocarte y para que este año no sea como los años pasados y que te comprometas y realmente llegues a tu meta. Ya viene el 2020. No dejes que sea como los años pasados donde no cumpliste ni una de las metas en tu lista. De verdad, tú puedes. Tú puedes lograrlo, tú lo puedes hacer. Es solo que te decida. Hice un video también sobre la fuerza de voluntad que te puede servir en el proceso si uno de tus objetivos es la parte de fitness, de ponerte en forma. Estoy segura que 2020 va a ser el mejor año. Te deseo feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Suscríbete!